hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo se informó que la tarde de este domingo que un hombre de 49 años de edad resultó herido a manos de unos antisociales que lo interceptaron encontrándose este se desconoce si abordaba un vehículo en los alrededores de la carretera en dirección a la comunidad del llano con el distrito municipal de villasombrero en baní quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles el malogrado fue identificado como se alta gracia de jesús áreas tejada conocido como moreno el cojo o moreno tejada quien recibió tres impactos de proyectil por alma de fuego por tres sujetos que coincidieron este a bordo de dos motocicletas originando severas lesiones en la víctima afortunadamente una buena persona que transitaba por el lugar se dispuso a ayudar al herido siendo éste conducido rápidamente a la sala de emergencia del grupo médico baní donde actualmente está siendo intervenido en el quirófano debido a su delicado estado de salud de momento las autoridades no se han pronunciado frente a esta eventualidad por lo que comenzaron las indagaciones correspondientes para esclarecer el hecho que mantiene a borde de la muerte a moreno quien hace vida en el distrito municipal de villasombrero los familiares y una gran cantidad de personas allegadas se encuentran en los pasillos de este centro médico citado a la espera de tener buenas noticias sobre el perjudicado bueno señores esto cada día se pone peor que habría hecho este señor en silla de rueda para que estos sujetos llegaran así y sin medial palabra le emprendieran a tiro impactando tres balas en el cuerpo éste está a borde de la muerte en un centro hospital qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo